Fin de año está asociado a graduaciones, navidad, año nuevo y muchas celebraciones que son una excelente oportunidad para compartir con la familia, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo también es una fecha en la cual consumimos más calorías y todo el esfuerzo que hemos realizado para comer sano luego de las fiestas patrias puede irse por la borda. Si en las fiestas patrias en un fin de semana ganamos 3 kilos de peso porque podemos llegar a comer hasta 6.000 calorías por día, aquí es un poco más porque son todas preparaciones muy hipercalóricas y entonces el tema es que hay que educar a la gente en que no hay que comer toda la variedad de alimentos que hay. Es muy fácil comer mucha azúcar y mucha harina refinada. La clave según la especialista es elegir solo una cosa a comer, esto quiere decir que en el caso del alcohol por ejemplo no debemos consumir cola de mono, vino y champán a la vez, sino que escoger una de estas alternativas. También preferir las verduras como acompañamiento y las carnes bajas en grasa. Elegir los animales, los animales lechones, los animales más nuevos tienen menos grasa sus carnes, por lo tanto si esas carnes se hacen a la barrilla o se hacen cocinadas al horno o cocinadas a la olla van a tener menor porcentaje de calorías y no hacer las aves rellenas por ejemplo o si se hacen rellenas hacer las rellenas con frutas de la estación, con frutas frescas. Cuidar nuestra alimentación en estas fechas es muy importante ya que evitamos la gastroenteritis y no tendremos que hacer malabares en el verano para bajar los kilos extras que adquirimos en las fiestas. Comencemos este 2015 comiendo conscientemente y disfrutando a la vez.